Como un diamante azul, fabulosas y perfectas Nuestro mundo es tan cool, con cualquier mente no conecta Como un diamante azul, somos algo inalcanzable Espléndidas, espontáneas, únicas y personales Chicas así, chic, 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 solo aquí Chic, chic, fabulosas Nada, nada, no usted quiere, chic, chic, chic Somos todo lo que ves Como estrellas a brillar Y no quieres entender Es que si no lo ves, no lo ves Somos todo lo que ves Por fin apareciste, pensé que no venías más Y perderme la fiesta del año, jamás ¿Y entonces por qué llegaste tan tarde? Digamos que tuve que ayudar a una chica de Libri A encontrar una dirección A ver, déjame adivinar Una chica de Libri alunada Fue muy bueno, ¿eh? ¿Y la chica Felicity? ¿Apareció? No, 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 no A ver, le voy a mandar un mensaje Hay un nuevo post Espera ¿Qué pasa? A este lugar lo conozco A ver, dame un segundo, ahí vengo Ok Somos todo lo que ves Solo hay que pertenecer Y no quieres entender Es que si no lo ves No lo ves No lo ves ¡Hey! No, no, no , no, no No, no, no No, no, no No, no